Califica 100 personajes de anime Anime quiz Bueno, este es de Maz Nakama Ok, ya reaccionamos de De los 100 animes más populares De la historia, no sé qué, que de verdad no me gustó Pero bueno, espero que este me guste Así que, vamos a ver este video Y a ver calificar a mi criterio No sé, vamos a ver ¿Eh? Muy fan de Kauya Sama Para mi gusto, pero bueno Ok, no tiene voz ahí Ok Vegeta Excelente, muy bueno Bueno, me... ¿Quién sos? ¿Quién sos? Se me desacorda No, excelente Un buen personaje Vegeta, obviamente, excelente Su desarrollo, como pasó de villano A por lo menos Querer proteger a su familia Y a la tierra Me parece un cambio Muy... Muy significante, obviamente Y... Y obviamente Respeta un poco más a Goku Por lo menos lo que se vio en final de la bomboceta ¿No? Super un poco Aunque bueno Ahí super... No sé qué dicción a Goku Que le infantilizaron un poco Más de lo debido Pero bueno Y bueno Y bueno Sí, también Como va mejorando Va a ser Y sigue mejorando También cuando La saga de Modo Cuando se encontró con los Namekianos Y bueno Ahí se redimió ¿No? A intentar protegerlo ¿No? En comparación con el Zeta Que lo mataba sin piedad ¿No? Pues bueno La verdad sí Eta es un excelente personaje Y... Mucho obviamente Más maduro que Goku Que bueno Naruto Es muy bueno Bajar ahí No lo conozco ¿Quién son? No vi el anime este No me olvidé como se llama Pero bueno La Rin Es muy buena Ok Este Fullmetal Alchemist Bueno No vi ese anime Pero es un buen personaje No vi ese Se volvió popular Esta Esta ilfa ¿No? Bueno Vamos a dejarle Buena Ya está Bueno No lo conozco Eh Me 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 Así que Eh Quien son Ah Vi ese video Del profesor Ese Pulpo Eh Si Buen personaje Vamos a dejarlo muy bueno, pero si creo que es muy buen personaje, es que vi muy poco de molestaje, por eso no tengo mucha idea. Bueno, bueno, bueno. No, ahora no sé, no viés. Meh, no sé. Vamos a dejarla muy buena, ya está. Ok, a ver. Meh, Gibena mejor y Miss Power también, pero bueno. Meh, no sé. No, no viés, ya está. No conozco, pero buena. No, no sé nada, así que... Muy bueno, sí, muy buen personaje. Inuyasha, iba a ser otro nombre, pero no me iba a entrar, obviamente. No, Inuyasha, bueno, y su relación con Ahome, no. No sé quién es. No, quién sos. La basura este. No, no, no lo soporto al Backway. Eh, buen personaje. Eh, buen personaje. Tampoco mucho. No, Goyo muy buenísimo personaje este. Es como el Kakashi, pero de Otafomestika. Eh, muy buena. Su parte impactó mucho. No, no lo sé, quién sos. No, no. Meh. Eh, Bochi. Ah, Bochi. No, muy buena ni en pedo. Eh, buena. Pero me quedo con la versión del manga. Que ahí tiene unos dos temas interesantes. Creo que con Bochi del manga, día buena. Bochi del manga. Buena. Del anime, meh. Pero bueno, dejemos mega para que quede todo contento, eh. Buena. Listo. Bueno, ya está. Emilia. Emilia. Sí, muy buena. Sí, muy buena. Ok. No, no conozco. Meh. 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 Está muy buena. El personaje. Nois. El personaje. El personaje. El personaje. Eh. La verdad es gracioso de cómo utiliza todo su poder. Después se queda como una piedra sin poder moverse. Eh, no. Y no. Y hay cosas de... La verdad es para... Cosa cómica. Chistoso. Aunque no me... Subestimenta. Tengo un sutil que digamos y... Que da. Y sí hay escenas de que... Medio raras. Donde obviamente se salizan a la nena, ¿no? Ya. Ya. Ya no. Ya no. Ya no. Ya es la mierda. Y en la película donde... Kazuma intenta besarla... Eh. En la... En el manga. O en la novela. Ligera. Así que. Eh. Dice que se besa, ¿no? Pero bueno. No. No. El Kazuma tiene un 17 y esa tiene 14. Bajate joder. Pero no. 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 Bueno. Característica del personaje. En la... En la obra. Sí. Muy buen personaje. Pero bueno. La guerra es buena. Eh. Aqua y Darks. Eh. Mai. Sí. Muy buenas. Eh. La conejita. Eso es. Excelente. Excelente. Y me pego un tiro, ¿no? Pero ehm. Sí. Excelente. Muy buena. Muy rica y tal. Bajate. Qué mierda. Eh. Nada. La verdad. Ni no sé. Sí. Muy buen personaje. Muy buen personaje. Y alto juego. Ya. Ya está. Ya. Ya está. Nada. Nada. Poco la pavada. Digo. Nada. Me re chupa un huevo. Ni sé si va a haber otra atracción en la quinta y esa. Nada. Ya está. Ya. Y nada. Y nada. Nada. Me cae bien. Aunque no. No me gusta que drogue al pibe. Y ya. Ya. Eso es un alto juego. Pero no. No. Afición. Sí. Se cae bien. Ya está. Bueno. Excelente. No. Pero muy buena. Sí. Asumaki. Muy buena. Y a pelear con Saitama. A pelear con Saitama. A pelear con Saitama. Ojalá la daten ya rápido. La misma. Eh. 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 Buena. Para mí. No. Eh. Está interesante el diseño. ¿Qué tal? Eh. Bueno. Sí. Ovil. Mata Kontainta hace algo. No más. No sé quién es este, pero... Che, este se parece a un diseño de un villano de Spider-Man Espera, espera, voy a buscarlo El de Spider-Verse De uno de los CD-D, vamos a ver Este es el que se llama Karn A ver, cargate ya, a ver No me jodas que son muy parecidos Eh, algo se parece Quizá Marvel se copió De este No me jodas, eh, igual Igualito Si parece un tipo elegante con un casco de buzo Prácticamente lo mismo No, o sea, es igualito el diseño Algo parecido No, dejate joder Si es que Marvel se copió, vi cerveza, pero no lo sé No sé de qué año es este anime Mmm, pero R contra parecido Yo creo que se llama así, ¿no? Si, después de Spider-Verse lo mataron El segundo Spider-Verse No, no tiene mucha presencia tampoco No, pero me jodas, es igualito Le voy a poner, eh, capaz bueno Solo porque se parece a Karn De Spider-Man así, así que, no sé No, de puta Eh, excelente personaje Es graciosa Anya O sea, como dice su poder mental Para hacer trampa O para leer los pensamientos De los padres adoptivos, ¿no? La verdad, bastante entretenidos Para ir por Family Si, sé que hay memes O chistes de la De los licones Y de los youtubers de anime Que pamean con eso No, eso no es repulsivo Pero bueno Si, buen personaje Ah, la gran cosa Eh, me Eh, no, ya mucho Eh, Chisoto, si, buena Está buena persona Ah, no lo conozco Sé que el anime se basque Pero, bueno, pone bueno Para ahora, muy buen personaje Marín Y, pero más el protagonista Es el pibe, el goyo, ¿no? Dentro del contexto De este anime, ¿no? Porque, bueno Tampoco la pavada De inspirarte a un tipo Que A ver que una mina Parezca de la nada A un tipo Que, que su hobby Es hacer muñecas Eh, es muy de anime Ya se apagaba, ¿no? Ya está Listo Eh, muy buena Sí, muy buena Por favor ¿Qué me cayó? Dijo Mmm, me No sé No, no, no No tengo ni idea Eh, me No, no No, no No, no ¿Quién sos? No Ah, Cero Two Eh, bueno Sí Bueno, que me quite el sueño Eh, muy buen personaje de niño hasta... creo que hasta el 2000... 6 por ahí que dejé de ver Pokémon o 1007 sí, la verdad, sí, me regalé al personaje y Pikachu bueno, no sé meh mmmm, no, ¿quién sos? ¿quién sos? ¿qué vi este? ¿este es el pibe travesaño, creo? no lo sé, meh meh ¿quién sos? eh, buena, sí, está bien eh, buena, sí eh, buena, sí eh, no conozco, pero meh meh eh, no, ¿quién sos? no, meh eh, no, ¿quién sos? sí, muy buena sí, ya está es muy buen personaje, sí sí como en teoría después le ganó, no sé si le ganó, pero bueno, sí, algo así le ganó a Lai bueno, pero Lai lo mata, pero por lo menos sus, ehm sucederos, no sé, ¿no? lo que siguen de él, ¿no? lo descubrieron, ¿no? pero con la pista que dejó él así que sí así que sí la verdad sí es muy impersonal la verdad sí es muy impersonal ah, no sé quién es ah, no sé quién es nah, meh ah, no sé meh ¿quién sos? Reku sí, buen personaje, aunque no me está gustando como actualmente el manga Rías sí, muy buen, sí eh, bueno, tampoco para tanto, ¿no? lo agarré psicópatas no sé quién es eh, ¿quién sos? eh, ¿quién sos? eh, bueno, vamos a dejar hasta ahí más, bueno hay unas cosas que el Meliodas que toca a su novia, creo Elizabeth, pero le da demasiado, digo, no importa que seas novia de esencia no tiene y obviamente la novia ni lo recuerda a este y ya de una empieza a manosearle, ¿no? ya ya, es muy genopa este el Meliodas que tiene un poco más de decencia que este eh, no lo vi, sí, pero no sé quién es eh, no no, quién sos quién sos? ah, esta es la hermana de la la pie con traje raro, ese que no es muy sutil, digamos no sé que todo mal es pie que traje eh, la hermana está buenísima está muy buena la hermana la hermana, no sé qué sepa la rival, no sé qué se eh, meh me da igual me da igual, no sé ¿quién sos? no, muy buen personaje este David meh, no sé, no sé quién es ¿quién sos? meh no sé quién sos meh, muy buen actor meh, meh 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 no, me da igual ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Es el protagonista de una película? No sé, no conozco ¿Quién sos? ¿Quién sos? Me 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 Ah, me da igual A este Cabo vivo, a este Sí, buen personaje este ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dentro del contexto de La serie, digo... Sí, buen personaje Comisar Si, pero eso que no hable Bueno, no sé Eso es lo que le gusta A alguien que no tiene mucha suerte A ver si recuerdo bien, volví poco a Naruto, pero a Shikamaru creo que sí, cuando peleaba con Temari y con la tipa negra esa, no sé. Creo que sí, sí. No, y se casó con Temari. La favorita es el que hizo el video. El Kaguya, sí, muy buen personaje dentro de la obra, ¿no? Sí, aparte que están graciosos. No, Goku excelente. Nada, aunque sí hay cosas que, no sé, súper lo... como que... nerviaron un poco, pero la inteligencia que la hacen un poco más infantil, lo hace un poco más niño, que Raya es un tipo de más de 30, ¿no? Pero bueno, es una serie infantil y ya está dentro de un anime, ¿no? Anime de acción, pero bueno. La mejor reggaeta que es más maduro, ¿no? Pero sí, nada, el oscuro es igual excelente. No hay más icónico del anime, ¿no? Y creo que es el último. Sí. Ok. A veces me gustó que el otro, que el otro fue pésimo este. Bueno, gente, creo que esto ha sido la relación de hoy. La relación barra juego, no sé qué hacemos. Bueno, si te gustó, ya sabes, no me gusteaba, podés compartir video, dejar el video original abajo, si quieren jugarlo por su propia cuenta. Bueno, nos vemos en la próxima. Soy José Ultimate. Nos vemos. Bye, chaval. Adiós. El próximo video no tiene nada que ver con anime, así que ya esto es todo por hoy. Nos vemos. Bye, chaval. Adiós. Bye, bye, bye.